Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas las mujeres, y bendito, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dejó, Señor, por nosotros. Todos los pecadores ahorran y en la hora de esta muerte. Dios te salve María, Madre de Dios,